Comenzar tu día con un delicioso desayuno es fundamental para tener una buena energía durante todo el día. ¿Y qué mejor que comenzarlo con unos calientes y deliciosos waffles? Sin embargo, no cualquier wafflera te dará ese sabor único que buscas. ¡Hola! Aquí Ecomunga. Y hoy vamos a ver las 5 mejores waffleras del mercado para que puedas disfrutar del mejor desayuno. Número 4. Cuisine Art. La que más ahorrará espacio en tu cocina. En el puesto número 4 tenemos la wafflera de la marca Cuisine Art, que con un diseño vertical fácil de llenar para tener resultados perfectos, esta wafflera hará que hacer tus waffles sea más sencillo que nunca. Cuenta con una cubierta de acero inoxidable, una alerta audible indicando cuánto tus waffles están listos, y placas antiadherentes para que tu experiencia sea lo más disfrutable posible. No solo eso, como cereza del pastel, incluye una taza medidora, un recetario y un tubo para verter la masa, facilitando aún más el uso de esta wafflera. La verdad es una maravilla tan solo ver cómo esta pequeña hace un excelente trabajo ahorrando mucho espacio en tu cocina. Número 3. Bella. La wafflera más moderna. Esta wafflera de la marca Bella es simplemente increíble. Cuenta con un diseño moderno y dos palancas, una para controlar la cocción y otra para girar tus waffles, haciendo que de esta forma se cocinen uniformemente por ambos lados. ¿Y qué más puede tener? Pues aparte de su modernidad, cuenta con tres superficies antiadherentes de mayor calidad. Una capa de antiadherente tradicional, otra de cerámica, y por último, una de cobre y titanio, permitiéndote cocinar casi de todo, abriéndote millones de opciones de waffles donde el único límite es tu imaginación. Número 2. Oster. La mejor wafflera para tus antojos. En el segundo puesto, tenemos la wafflera de acero inoxidable marca Oster. Ligera, antigolpes y diseñada para tu seguridad, ya que cuenta con un mango hecho específicamente para que sea seguro al tacto, evitando quemaduras a la hora de querer sujetar tu wafflera. Lo mejor de esta wafflera son la calidad de sus waffles, pudiendo crear waffles de gran grosor que son capaces de retener mucho del delicioso sirope de maple que le quieras añadir. Para esas veces, donde quieras darte un gusto. Número 1. Dash Mini. La wafflera ideal para viajes. Y en el número 1, tenemos a tu mejor amiga a partir de ahora. Porque no solo tiene muchísimos diseños para elegir a la hora de la compra, sino que la puedes llevar a donde quieras debido a su tamaño compacto y su peso menor a medio kilo. Es la wafflera que quieres si estás comenzando a vivir solo o estás planeando viajar constantemente. Es fácil de limpiar. Y cuenta con dos excelentes superficies antiadherentes que proporcionan una cocción uniforme para tener un delicioso bocadillo rápidamente. Como si no fuera poco ya, esta pequeña también cuenta con un recetario y un acceso a su base de datos de recetas en su página web. Si te interesa revisar más información o los precios actuales, te voy a dejar enlaces en la descripción para que puedas revisarlos. Estos enlaces me permiten percibir una pequeña comisión sin costo adicional para ti.